¿Qué es el plebiscito ratificatorio o de salida? Es la elección ciudadana que se hará para aprobar o rechazar el texto de nueva constitución que proponga la Convención Constitucional. ¿Es obligación ir a votar? Sí, habrá una multa en dinero para las personas que estando habilitadas para votar no lo hagan. ¿Qué se votará ese día? En la papeleta le preguntarán ¿Aprueba usted el texto de nueva constitución propuesto por la Convención Constitucional? Y abajo de la pregunta encontrará dos opciones, apruebo y rechazo. Si gana la opción apruebo, la nueva constitución se publicará en el diario oficial dentro de los 10 días siguientes a su promulgación y entrará en vigencia en dicha fecha dejando sin efecto la actual constitución. Si gana la opción rechazo, continuará vigente la constitución de 1980. Para más información ingresa a www.bcn.cl slash proceso constituyente